El pasado domingo 3 de junio se corrió como reguero de pólvora la noticia de que el diputado por la fracción del partido Gana, Rodrigo Samayoa, habría golpeado a su esposa Mireia de Samayoa en su residencia. El tema polémico ha sido punto clave en medios de comunicación, en redes sociales y en la población en general. Por eso salimos a la calle para preguntarle a la gente qué opinión tiene al respecto. Por mí son cosas que se dan en la vida, en los hogares, tanto en el estatuto pequeño como en el alto. Para mí es normal eso, lo único que como es alguien que como dicen padre de la patria es más escandaloso el problema. Creo que no es bueno y prácticamente en la cultura se da por la cultura machista que hay en el país, por eso, pero no es bueno porque las mujeres tenemos derecho a que nos traten bien como personas, ¿verdad? Y sentimientos igual. No debería de ser así porque qué ejemplo que le dan al país, ¿verdad? De golpear a una mujer, es una cobardilla también pegarle a una mujer. Por otro lado, legisladores de los partidos Arena y Gana se pronunciaron en contra de los hechos. Primero condenar los hechos, ¿verdad? No he permitido que ningún hombre bajo ninguna circunstancia violente los derechos de la mujer. Así es que, como mujer y como diputada, nosotros estamos respetuosos de la ley, esperando que sea el proceso legal que corresponda para castigar este tipo de hechos a cualquier tipo de persona, en este caso que sería el diputado. Consideramos que debe aplicarse la ley especial integral para una vida libre de violencia hacia las mujeres y celebramos que mujeres como la señora Samayoa rompan el silencio y puedan denunciar las agresiones y la violencia hacia ellas. Creemos que los diputados y diputadas debemos ser los primeros en dar ejemplos y por eso es reprochable la conducta de cualquier diputado o diputada que es violente realmente la normativa. El Código Penal en el artículo 200 condena todo acto de violencia intrafamiliar y lo sanciona con prisión de seis meses a un año. Pero según los artículos 122 y 123 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, un legislador que cometa una falta o delito debe ser enviado a la Asamblea, gozará de libertad y no podrá ser juzgado por tribunales mientras el Pleno Legislativo no le retire el fuero constitucional a través de un antejuicio. Por su parte, la Ley contra la Violencia Intrafamiliar en su artículo 43 señala que en esta materia no se permitirá fuero ni privilegios de ningún tipo en razón del cargo, por lo que se entra en contradicción. En redes sociales como Facebook y Twitter, así como la gente de a pie, el caso es uno de los más comentados y pídense de Zafore al diputado Rodrigo Samayoa. Que se lo quiten porque si no van a seguir los demás haciendo delitos y van a hacer una changón en la asamblea y después, pues sí, no es correcto. De un hombre, de un hombre, tiene que respetar a la mujer, ¿verdad? Y está violando los derechos de la mujer y nosotros las mujeres tenemos los mismos derechos de los hombres. Como cualquiera, si todos modos es una persona así normal, no tiene nada que ver si es político, ¿no? Aún al contrario tendría que dar el ejemplo por lo que es. Que se lo quiten, sí, sí, porque está dando una mala reputación de lo que él es. El partido Gana manifestó que el diputado Rodrigo Samayoa debe responder ante las autoridades y de ser encontrado culpable del delito que se le acusa, apoyan el desafuero de este. Hasta el momento, el legislador no ha dado la cara a los medios, por lo cual se desconoce su postura frente a los hechos. En ElSalvador.com, Dennis Marquina.